HIT MUSIC Caigo en la pista Como Leon hambriento al domador Como Gustavo Duda Mel Sin duda me enendo mayor Alcohólico o no mano Soy un melómano Que busca el éxito Como un paciente y un órgano Soy real, original Auténtico y autóctono De amaneceres en callejones Y apuestas de hipódromos Mi ámbito es el cómbito Bit micrófono Parchao en el vaco Con catedráticos Griegos, astrónomos Soy autónomo Los raperos que suenan Autómatas, psicópatas De brincar de palo en palo Como acróbatas Cual garotas Se le ofrecen a productores Con córbata Vacílense su fama Bañao en semen Como creo patrán Y me perdonan lo escatológico Del término Es que la paciencia Sin fin Si es por un fin Encuentra término Ahora enfermitos Reciben créditos Por mi léxico Y yo reclamo Mi semilla Que germinó Y refiriéndome Más allá de YouTube Silo a la vibra De la multitud Que le tatuó el espíritu Fue el parto Que llevó el medicamento A Timbog2 Y cuando veo mi libreta Sé que cuesta Una pelota de Beirut Bateada contra Boston Para llevarse la victoria Ya que en mi libreta Guardo nuevas canciones notorias Que graban el éxito De toda mi trayectoria Tanto que he recibido dos llamadas Del rigue del precio De la historia Eso fue un reque Me dio un adicto Adicto a ser el destructor Tractor Triturador de invictos Como Kratos Este creato Inyecta estratos In vitro Con nitro Y proposiciones Que hace que te vibre el cripto Deje un criptograma Un día en el Reino Unido Que apareció De la noche a la mañana Muchos pensaron Que eran mensajes De tierras lejanas Y era mi número Por una chica inglesa Y nada que me llama No me cuesta na' Salir regalar Otra catedra Solamente pa' educar Esto lo hago de verdad Porque lo mío es el rap Adictivo como el crack Push your hands up Y hoy no me cuesta na' Salir regalar Otra catedra Solamente pa' educar Esto lo hago de verdad Porque lo mío es el rap Adictivo como el crack Push your hands up Te tratan Como la peor ameba que exista Con ínfulas de reyes En la Europa renacentista Te sacan el jugo Más de lo que está a la vista Y le importa un comino Que tu familia se vista Pero cada quien decide Si es poblador o turista Yo jarrón del alfarero El que le agradezco que exista Me conozco toda la pista Como un taxista Y también he estado metido En mansiones que parecen De jefes de artista Es decir he visto de todo Pero no todo está visto Pa' la apuesta estoy listo En la apuesta registro El de la pasta La pesca La enrosca como isco Y comina el disco Y comina el disco Y ah Deja la peste Mosca Que cuando digo pasta Me refiero a esto que gusta Como la coca Los gantos La mota Los rasta Hay quienes gastan Se revuelta Pa' que lo complazcan Y su pareja Con el cuerpo Como el sahara Y el corazón Como alaka La mente Es infinita Y basta La nublamos con rasca Amaneciendo en tasca A pesar de eso Cuando se presta La mía se enfrasca Dispara lo que yo pienso Como un calarnico No se ataca Y si asca Minado por valles de sombras Hasta que el día nazca Sabrán que en ningún lado Cuenta la realidad Que es nefasta Que muchos se envuelven Con más líneas Que nazca Y cuando toca pagar el costo Los cascan Esto no es un hobby Ni jovial Ni trivial Es trova De una tribu tribal Que entraba He innova Me atreví a romper el trevor Trevo con masierra No escoba Como Escobar Esto va a ser moda Recójanse Porque lo mío es el rap Adictivo como el crap Push your hands up Uh Yeah This the Kruger ones again Dímelo Cheo Hit music Liam G en los controles Tafibe André Uh Creepy King A-Zone Real Ganga en el hood Uh No me cuentan na' Hacelo Esta verdad Uh Uh Chau 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 Chau